51 de la mañana, 19 grados de temperatura, seguimos aquí en Desayunos Informales. Les contamos que estamos transitando la Semana Mundial de la Salud Mental Materna y para hablar de este tema recibimos con todo gusto a la médica psiquiatra de niños y especialista en psiquiatría perinatal, Inés Acosta. Gracias por estar con nosotras, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un placer. Inés, cuando hablamos de salud mental materna, contanos de qué se trata, de qué estamos hablando. Bien, bueno, en términos simples la salud mental materna es el bienestar emocional de las madres. Pero de alguna manera el Día de la Salud Mental Materna tiene que ver con visibilizar y poner sobre la mesa la importancia de la detección, el tratamiento y la prevención también de los trastornos emocionales que existen en todo lo que es la gestación, el nacimiento y el posparto. Cuando hablamos de posparto en realidad nos referimos al primer año o hasta el segundo año de nacido el bebé. Ahora, qué importante hablar de esto, ¿no? Porque durante muchísimos años, durante toda la vida, el embarazo, la maternidad, el posparto tuvo una versión muy edulcorada, muy perfecta, ¿no? De romanticismo. De romanticismo de lo que era y después cuando uno lo vive y se encuentra con la realidad y de repente no sentís todo tan perfecto como te lo contaron, empieza la culpa, empieza el porqué y de repente uno puede tener herramientas para transitarlo sanamente, pero hay gente que no la tiene y capaz que ni siquiera llega a pedir la ayuda que necesita. Exacto. En realidad ese romanticismo, esa idealización lo que hace es generar como altísimas expectativas de lo que se espera de nosotras y también de lo que nosotras mismas esperamos, ¿no? Al transitar una maternidad. Y eso genera una enorme confusión, mucha soledad en transitar un posible malestar y también retrasa lo que es el pedido de ayuda, ¿no? Vos hablabas de la culpa, todo lo que tiene que ver con el estigma todavía a nivel de la salud mental, lo que tiene que ver con atravesar esto en soledad. Y la realidad es que la mayoría de las veces cuando las mujeres no se sienten bien, ni siquiera ellas lo detectan y no piden ayuda. Y tiene que ver con esta presión social que se ejerce en torno a la maternidad. Inés, ¿y sentís que hay una diferencia en aquellas mamás que son primerizas con respecto a las que ya pasaron por todo lo que significa ser madre y todo lo que viene además a colación? Bueno, quizá en esto de las expectativas y de estar un poquito mejor preparadas, sí hay una diferencia. Pero toda gestación y todo puerperio implica enormes transformaciones, el cerebro se modifica, las hormonas son un tsunami, una revolución. Y de alguna manera también toda maternidad es diferente, nos lleva a una transformación en la identidad y en el ejercicio de un rol que siempre va a ser diferente y nos va a generar nuevas presiones y nuevos desafíos. ¿Qué pasa en el posparto? Vos decías que puede ser un año, dos años, que también se ha extendido el tiempo al cual se consiguiera este momento, que no es menor. ¿Qué pasa ahí en la cabeza de la mamá, en su cuerpo, en su organismo? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta como luces de alarma? Ahí está. Este periodo, como decíamos, es de enormes transformaciones. Las visibles, el cuerpo que cambia, pero también las invisibles, transformaciones cerebrales, hormonales y todo lo que tiene que ver con esto que decíamos de los roles, ¿no? Y eso lo que genera es como una mayor disponibilidad para la función primordial, que es criar a un nuevo ser, pero también promueve una mayor labilidad emocional, y hace que este periodo de la vida sea de muchísima vulnerabilidad emocional, ¿no? Y ahí aparece. Mucha fragilidad. Exacto. ¿Hay cambios cuando una madre es primeriza, al ser, tenga otro hijo, se dan en la primera o en la segunda o se puede dar en cualquier momento? ¿Te refieres a los cambios físicos? Los cambios, sí, también en salud mental, si tiene que ver también, que de repente al tener otro hijo ya como que te conoces más. Bueno, es un poco lo que hablábamos recién. Creo que las expectativas son más realistas, ¿no? En un segundo o tercer hijo, pero también hay otros desafíos, porque es criar a más de uno, porque está todo lo que tiene que ver con, bueno, la accesibilidad al sistema de salud, las políticas públicas, la conciliación laboral, ¿no? Entonces también aumentan las demandas de estar disponible para un ser 24-7 y en este caso sería más de uno. Claro. Inés, ¿hay profesionales ya capacitados para atender este tipo de salud? De salud mental, sí. La salud mental, digamos, es parte de la salud, no existe salud sin salud mental y en el periodo perinatal eso es mucho más relevante. ¿Por qué? Bueno, por esto que decíamos, es una etapa de enorme vulnerabilidad para las mujeres, pero también porque estamos hablando de una mamá, pero también de un vínculo, de un bebé y de su salud física y emocional a corto y a largo plazo, ¿no? Entonces la importancia de tener el foco puesto en esta etapa de la vida tan importante, tan sensible y que los profesionales estén sensibilizados para detectar y también para saber derivar, ¿no? ¿El sistema de salud está atento a esto? ¿Los ginecólogos, los médicos que están en contacto directo con la madre, ¿están atentos o no lo que se debería? Yo creo que hemos avanzado mucho, pero que queda mucho camino por transitar. La realidad es que la etapa de la perinatalidad es una enorme oportunidad porque las mujeres van muchísimas veces al sistema de salud, ¿no? Una mujer si controla bien su embarazo va un montón de veces a un ginecólogo, una enfermera, después neonatólogo, pediatra. No recuerdo, perdón que te interrumpa, en ninguno de mis dos postpartos y mirá que tuve ginecólogos amorosos, pero que te pregunten cómo te sentís, pero cómo te sentís no físicamente, ¿estás bien? ¿Estás angustiada? No sé, ¿podés dormir? No sé, como una pregunta más. Esto de integrar los cuidados integrales y que la salud mental no es ajena a la salud física y la importancia de que todos esos médicos que están en la primera línea tengan herramientas para detectar. Creo que el sistema de salud tendemos a dar consejos, a sugerir, a indicar lo que hay que hacer y tenemos poca costumbre de escuchar y de preguntar, como vos decís, ¿no? ¿Cómo te sentís? A veces hasta te dicen, bueno, es natural lo que te está pasando. Ya se te va a pasar, son las personas. ¿Qué rol, Inés, cumplen en este caso también los padres y las parejas de esas madres que en definitiva también atraviesan por todo esto que están señalando? Fundamental. Un gran factor de riesgo para lo que son los trastornos mentales en la perinatalidad es la soledad, el aislamiento, la falta de redes de apoyo, la falta de soporte emocional y en eso las parejas, sean los papás, los cogestantes, la familia, son fundamentales. Incluso los profesionales especializados, lo primero que hacemos cuando recibimos una situación de una dificultad así es activar las redes de apoyo, ¿no? Y todos podemos ser referentes socio-afectivos de sostén y de soporte. Y la red de apoyo es fundamental en esta instancia, ¿no? Y qué importancia también de invitar o insistir en que las mujeres hablen, sea con una amiga, con su madre, con su suegra, con alguien, ¿no? Poder decir lo que a uno le pasa. Exacto. Están estas dos cosas, ¿no? Que los profesionales aprendamos a escuchar y a preguntar, además de aconsejar y sugerir, pero también que las mujeres sientan que pueden ser escuchadas sin juicios, sin banalizar, sin minimizar, donde puedan ser validadas en su estado emocional y por lo tanto a partir de ahí ser apoyadas. Si vamos a casos más graves, ¿no? Ya más drásticos, ¿qué nos puedes decir sobre la depresión en el postparto? Bueno, primero que los trastornos emocionales en la perinatalidad son muy frecuentes. En realidad, una de cada cinco mujeres atraviesa un trastorno emocional en embarazo o primer año postparto y son de enorme impacto, ¿no? Como decíamos, para la mujer, para la salud física y emocional de la mamá, del bebé y de la sociedad, incluso hasta a nivel económico. La depresión, en realidad, es uno de los trastornos más frecuentes. Se habla alrededor de un 20% de mujeres que cursan una depresión en el periodo perinatalidad y eso aumenta en los países en vías de desarrollo, en zonas urbanas, en contextos de soledad, de aislamiento. La pandemia, en realidad, también fue muy devastadora en ese sentido. Inés, ¿cómo son los tratamientos que se realizan? Los tratamientos, cuando ya está instalado un trastorno, son siempre multimodales, ¿no? Está lo que tiene que ver con el apoyo del entorno, con una psicoterapia en lo posible especializada, en casos más moderados a severos. Muchas veces es necesario, en una depresión, complementarlo con un abordaje farmacológico. Pero a mí me parece que es como muy importante acá poder hablar de que todos somos agentes de salud, ¿no? Sí, una vez que está instaurado un trastorno, es importante un equipo especializado, pero siempre va a ser importante el sostén del entorno. Pero además, qué importante es la prevención, ¿no? Entonces, esto que decimos, si pensamos que de cinco mujeres, una va a estar atravesando un trastorno, miramos a nuestro alrededor, ¿no? Amigas, hermanas, compañeras de trabajo. Qué importante es que todos de nosotros podamos ser agentes de salud y estar ahí. Estar atentos para, por lo menos, identificar dónde está el inconveniente, dónde está el problema. Y con pequeñas cosas, cuánto mucho podés hacer, ¿no? Desde pasar un ratito y llevarle algo para comer, y que se pueda dar un baño, tranquilo, no sé, como cosas que en la vida cotidiana, en el día a día, para la mamá que acaba de tener un bebé, es fundamental. El mundo. Eso es el apoyo que se llama como instrumental, ayudar en los cuidados, ¿no? Del bebé, de la casa, de lo que sea. Pero también esto que decimos del soporte emocional, ¿no? De no juzgar, de saber que muchas de estas mujeres, por la culpa, el miedo, el qué dirán, seré catalogada de mala madre, no estaba a la altura, no lo van a contar. Se dice que hasta 7 de cada 10 mujeres minimizan, o no cuentan del sufrimiento que están teniendo, ¿no? Y también eso que decíamos del estigma que todavía hoy tenemos en la salud mental a nivel mundial. Claro, ya en general hay un estigma sobre la salud mental. Imagínate si decís, acabo de ser mamá, no estoy feliz, no me siento bien, estoy cansada, no es como, pero ¿cómo? Es el momento más lindo de tu vida. Bueno, sí, pero no. Exacto. Igualmente, Inés, capaz que, a ver, es un sentimiento, un pensamiento equivocado, ¿no? Pero yo he notado que en este último tiempo, como que la salud mental, a raíz de referentes, lo he vivido con muchos jugadores de fútbol, que hablan de la salud mental el día después de retirarse. O con tragedias. O con tragedias que lamentablemente han sucedido. Entonces, como esos referentes lo han instaurado, me da a mí la sensación, capaz que equivocada, como que está mucho más arriba de la mesa hoy en día el tema de la salud mental, que hace, no sé, 10 años atrás. O sea, que no es tan tabú como antes. Sin duda. No es tan tabú, pero sigue habiendo muchos mitos, ¿no? Los mitos que decía Lucía de, bueno, es la etapa más feliz de tu vida, el embarazo es protector, todo eso son falsedades que lo que hacen es, son barreras para que las mujeres puedan pedir ayuda, ¿no? Lo que se espera es la etapa más feliz de tu vida, y eso no es así. Y también a nivel profesional, ¿no? Todavía seguimos a veces funcionando de maneras como muy separadas y sigue funcionando en el ocultamiento la salud mental. Son noticias cuando una mujer famosa sale a contar que tuvo una depresión postparto, ¿no? Es noticia cuando en realidad hay muchísimas mujeres que transitan eso en la invisible, ¿no? En el secreto, en el ocultamiento y en un sufrimiento que se hace mucho más intenso justamente por la falta de comprensión. Intentando parecer ser algo que no es. Bueno, eso que decís, existe una entidad que se llama la depresión sonriente, que es muy frecuente en esta etapa de la vida, porque son mujeres que no se presentan abatidas, tiradas en una cama, sin ganas de levantarte. Funcionan, cuidan a su bebé, están presentes, pero no está eso que tiene que ver con la motivación, con el disfrute. Entonces es más difícil de detectar, porque vos decís, pero si va a trabajar, si cuida a su bebé, entonces no le está pasando nada y en realidad en el fondo hay un enorme sufrimiento. ¿Y qué tan grave puede ser para la mamá y para el vínculo para ese niño? Voy a responder con un poquito de impacto para poner sobre la mesa la importancia. El suicidio es la primera causa de muerte en el primer año postparto en las mujeres en este periodo. Son números internacionales, pero son números que son suficientes para impactar y generar la importancia que tiene este tema. Pero además hay otras cosas que son mucho más invisibles, que es el bienestar de esa mujer, pero también, como decíamos, de esto de estar criándose, el desarrollo saludable de ese bebé. Con la importancia que tiene el apego para ese bebé. Exacto. De ese bebé, futuro adulto de nuestra sociedad, se pone muy en juego en esas primeras etapas de la vida, sin caer en cuestiones muy dramáticas. Siempre hay oportunidades de neuroplasticidad, pero son etapas donde los cimientos se van forjando y donde se juega en gran parte, no todo, el futuro también de ese bebé. Y que el papá no tenga las herramientas, papá, pareja, compañera o quien sea, que no tenga las herramientas y la información necesaria puede, pienso también terminar muchas veces en la ruptura de una familia, por no entender qué está pasando. Eso es muy frecuente, muy frecuente. Y además también existe la depresión en los padres, que no es el tema de hoy, pero también está menos todavía estudiado e investigado, pero los papás también se deprimen en esa etapa de la vida. No te sentís útil, te sentís desplazado, todo eso, ¿no? Sabés qué hacer, cómo ayudar. Sí, porque hay un vínculo ahí de dos que intenta estar, pero... Y las repercusiones, como decías, ¿no? En familias que se desintegran, en, bueno, incluso a nivel laboral y impactos económicos también, ¿no? Inés, ¿qué le podemos decir a aquella, de repente, madre, que, bueno, que está sintiendo algo de lo que estamos hablando, cómo, a dónde recurrir, exigir, con qué profesional ir? Ahí está. Lo primero es que no están solas, que, como decíamos, hay muchas mujeres que atraviesan situaciones de mucho malestar, que hay maneras de ayudarlas y de apoyarlas, que hay tratamientos que funcionan, que hay indicaciones especializadas. Lo primero, la mayoría de las mujeres acuden a sus referentes, a sus amigas, familiares. Después tenemos, sí, el acceso al sistema de salud, todas las coberturas mutualistas, ¿no? Yo trabajo en un hospital público y también en un equipo privado que se llama Gestando Salud Mental Perinatal, que somos profesionales especializadas en esto. Ojalá todos pudiéramos tener, por lo menos, herramientas para poder detectar, ¿no? Y no dejar de lado la importancia de la salud mental a nivel de los sistemas de salud. Pero, bueno, me parece que esto, pedir ayuda al entorno, ir a un médico de referencia y de ahí llegar a equipos más especializados. Perdón, antes de despedirte, ¿qué pasa en el caso de las madres que tienen hijos prematuros? Bueno, ese es un gran desafío. Si la maternidad irrumpe de manera inesperada, mucho más en esa etapa, en esas situaciones. Los papás y las mamás también se hacen prematuramente y genera enormes desafíos. Muchos de ellos requieren un ingreso a una unidad de cuidados intensivos, que yo también acompaño ahí a las familias. y, bueno, se genera lo que llamamos las sorpresas en las maternidades y es eso que irrumpe abrupto y que viene a desestabilizar mucho más todo el estado emocional de toda la familia, ¿no? Inés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Nos vamos a ver el resumen de... Gracias. Gracias.